El Banco Central de la República Argentina viene acumulando sistemáticamente reservas desde el mes de marzo, totalizando ayer 29.617 millones de dólares, lo cual tiene un valor significativo a partir de ese modelo de acumulación y liquidación de reservas de divisas que ha tenido el país con resultados positivos. El Honorable Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que establece la inmunidad para ejecución o embargo de activos para bancos centrales extranjeros, pero que obviamente es una ley que establece reciprocidad de trato y equivalencia de trato para los activos de los bancos centrales. Esto es una iniciativa que fue oportunamente enviada por el Poder Ejecutivo, fue tratada por el Senado y obviamente será remitida al ámbito de la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Se mantiene la zona de alerta en el río Paraná y para el río Uruguay en virtud de los pronósticos de lluvia. También se ha establecido un informe respecto a áreas críticas en materia del río Paraguay por la crecida de la cuenca media y alta y por el impacto específico que han tenido precisamente las lluvias en la región. En este sentido, desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se han transferido recursos a distintas provincias. También se está ejecutando un sistema de acuerdos bilaterales con provincias para mejoramientos habitacionales. Ya se ha iniciado con la provincia de Misiones, con un convenio bilateral para mejoramiento habitacional por 1.500 viviendas, 1.200 para la provincia de Formosa y así sucesivamente se hará con las provincias en virtud del requerimiento correspondiente. Chau! Kiitos! KONIEC! itís